El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estormudo hizo suerte achis. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estormudo hizo suerte achis. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estormudo hizo suerte achis. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estormudo hizo suerte achis. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estormudo hizo suerte achis. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estormudo hizo suerte achis. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estormudo hizo suerte achis. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estormudo hizo suerte achis. Había una vez un bru, un brujito que en un hubo, a toda la población embrujaba sin comisón. Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor. Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó, nooo. Todas las brujerías, el brujito del bulubú, se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu. La vaca del bulubú, no podía decir ni mu, el brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor, manejando un cuatrimotor. Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó, nooo. Todas las brujerías, el brujito del bulubú, se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu. Los chicos eran muy buh, burros todos en bulubú. Se olvidaban la lección, o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor. Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó, nooo. Todas las brujerías, el brujito del bulubú, se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu. Ha sido el brujito el bulubú, uno y único el bulubú, que lloró, pati y mordió, cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó al doctor, manejando un cuatrimotor. Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó, nooo. Todas las brujerías, el brujito del bulubú, se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu. Se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu. Se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu. Música 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 Música